Muy buenas a todos, bienvenidos a un canal de Escudo a Forza, aquí estamos con un vídeo más de RAUD 3, y bueno, si veis que he cambiado el aspecto de Jin, es que estamos tonteando con el mod, ya que voy a quitarme esto un momentito, ya que si veis aquí, veis el cuello y el cuerpo, tiene una pequeña diferencia de color, he estado tonteando a ver si conseguía el mismo color del cuerpo y cuello y no lo he conseguido, yo soy muy timismiquis con esto, sí, si no fuera tan timismiquis diría, oh bien, así me da igual, me da igual todo esto, pero esa pequeña diferencia, si os dais cuenta, soy muy timismiquis para estas cosas, sí, soy muy, ves, así no se nota tanto, dices, vale, aquí no veo la diferencia, pero, para lo que es aquí delante, veis, aquí delante, que poco vamos a ver delante, pero, soy muy timismiquis, para hacer ciertas cosas, voy a alejar un poquito más la cámara, ahí, más o menos por ahí, sí, ahí, ahí el cuello, vamos a ponernos todo bien, vamos a empezar, y bueno, ya sabéis, soy muy timismiquis, bueno, de momento voy a tener este aspecto, bueno, es con este pelito de Resident Evil 5, ya, sí, eso, para el siguiente capítulo lo cambiaré, ya sabéis cómo cambiarlo, sí, vamos a coger todo esto, de aquí me llevo la revistilla, podría coger todo, pero es que, ¿para qué voy a cogerlo todo? aquí, por aquí encima, llevo la pistola, llevo el mono mío, gorak, esto, orquillas, bonitas, y rekinas, creo que, por eso, lo dejo todo, no me interesa, he cogido la revista, ¿no? aquí, bueno, decirlo que ya estoy jugando con el manto, ya que, bueno, aquí está esto, esto era, si no me equivoco, las revistas eran permanentes, después había otros objetos, creo que eran libros, o algo así, o eso era de Fallout, me estoy ligando, bueno, esto si me lo tomo ahora mismo, son permanentes, cuerpo a cuerpo más uno, vale, ajá, 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 hola, qué tal, uy, las puntalachas, ay, te atacan, ay, aquí te van a comer, ay, que te comen, te han comido, eh, ahí, eh, quieta ahí, me llevo tu carne, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí, bien, me llevo tu armadura, que esto es buena, y la porra, ay, que te, que te, que te, que te he dicho, que, ay, 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 oye, de un golpe me la he cargado, ay, pide que no la iba a cargar, vale, vamos a ver, eh, con robilla, no le da armadura, uno le da armadura, no le da armadura, no le da ninguna habilidad, pero bueno, y casquito, eh, vale, quítanos el casco, cogele la porra, aquí no se puede pasar, aquí tampoco, tienes que ayudarme, mi mamá se ha quedado atrapada dentro con las mutarachas, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Siento el modo en que siempre te he tratado Pero sabes que no era en serio, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero es mi madre No puedo dejarla ahí dentro con las mutarachas Está bien, te ayudaré Pero lo hago por tu madre, no por ti ¡Claro! Da igual por qué lo hagas Simplemente sácala de ahí ¿Qué irónico es todo esto? A ver, un momento Vamos a coger la pistola para las mutarachas Bachi, ayúdame Bachi, Bachi, Bachi es tonto Este es el Batch Vale, vamos a disparar Según un 27% Iba a decir 32% Sí, aquí es 32% No, no, a pata no Al torso Vamos a cambiar a la siguiente A ver si atino A ver, ahí, torso Vamos a disparar para acá Y caemos a esa Que a esa no le... Sí, vale 95% Ahí mismo Venga, va Una, una Y una Vale, ahí está Buen karma Ahí se lo recarga Vale Lo logramos Mi mamá se va a poner bien Eres el mejor amigo que he tenido nunca, colega Eh, ya sé que no es mucho Pero quiero que te quedes con mi chaqueta de serpiente de túnel Venga, cógela Qué irónico es todo esto Vale, así ¿Veis que no queda muy bien en la parte del cuello? Bueno, ya sabéis que yo soy muy timismiquis para estas cosas Demasiado, creo yo Pero bueno Si cosas como Creo que queden bien No que digas Eh, no queda muy bien No queda muy bien Pero bueno Soy demasiado timismiquis para estas cosas Pero bueno Vamos para adelante Vamos a ver lo que pasa Y demás Sí, está bajo control Claro que sí Eh, cucarachas por ahí Eh, esto era No, así, así Ay, como era Para ponerse en primera persona Ah, vale, aquí ¡Se muera, bicho! ¡Hala! Vale, dame Dame esto Venga, va ¿Y tú? Te voy a dar amor Venga, la cabeza Venga, va Toma Toma Amor, te es bueno Ay, que se murió ¿Se murió? Dame esto Esta es la Abuela Taylor Abuela Taylor ¿Por qué? Ha muerto Abuela Vale, creo que por aquí no hay nada más Eh, no Vale Vámonos de aquí Ha matado Ahora ha vuelado Talmo Talmo Oh Poquecilla Uy, qué lagazo Uy Qué tirón Vale Vale Vale, uno afuera Eh Ahí está Venga Ah Eh, bueno Bueno Hola Gómez Tienes suerte de que haya sido yo quien te ha encontrado Los otros no serían tan indulgentes No sé que te traes entre manos y no quiero saberlo Simplemente lárgate de aquí y fingiré no haberte visto nunca Gracias Agente Gómez Siempre me has gustado, colega Siempre has sido un buen tío Tú Tú Molas siempre, eh Tú molas siempre Es una pena que todo haya acabado así No puedo creer lo que le han hecho a Jonas El agente Mac ha perdido el control Pero tú eres buena gente No has hecho nada para merecer esto Vete a buscar a tu padre si puedes ¿Qué haces, colega? Antes de irme a ir por aquí Si me he dejado algo y demás Esto me hace falta medio Que no me hace No No puedo El cabezón ¿No lo cogí? Se me ha quedado Si que lo cogí, ¿no? Pues no lo sé No, eh Yo diría que lo cogí El cabezón ¿No? Me piro Me piro de aquí Es nuestra única oportunidad ¿Te das cuenta? Vamos a salir de aquí Igual que el doctor No dejaré que nadie nos lo impida ¿Marín? No ¡Ey! ¡Ten cuidado! ¡Tom! ¡Tom! ¡No! Colega Tom ¡No! ¡Marín, no vayas! ¡Marín, no! Hijo de normal Hijo de normal Habéis matado dos personillas Inocentes ¡Lena gente! ¡Richard! Te voy a dejar cojo Para toda la vida ¡Ay! ¡Está más cojo Genente ¡Richard! ¿Aquí no te vas a calar? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tres balas Un punto de vida Muere Mentiroso ¡Mentiroso! ¡Caraoso! Esto pues que Me da igual Pero me llevo esto Me llevo a su pistola Y esto me da igual ¡Qué mentiroso el caraoso! ¡Sí! ¡Es un caraoso! ¡Es un mentiroso! ¡Ay, que me equivoco! Vale, aquí nada Pero puedo mejorar Y esa por ahí Podría coger unas borras También y mejorarlas Y... Hacer así Y así ¡Ay, me equivoco! Es el medio de botones En serio Vale, a ver Me lo como Y bueno, ahí está La, 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 la Para las mutarachas Me las cargo así Con el Con la porra Ahí A porrazo limpio Toma 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 Me las cargo a porrazo limpio Y ya está Toma 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 Me las cargo así Y es mucho más fácil Toma Mutarachas simpática Cariñosa ¡Ay! Mutarachas Mutarachas Por aquí nada Vamos por aquí nada Hola Toma Toma Sí Claro que sí Es decir Que se veían movidos Me había parecido Toma ¿Dónde vas tú? ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Guapa ¿Eh? ¿Dónde vas? La mutaracha se quería ir Que te rompo, eh Que te rompo Es la cara Pecaución Amigo conductor Vamos por aquí Vamos por aquí La 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 Ignoramos a ese tío A ver si lo pasó de él No me ves, ¿verdad? No me ves Somos buenos amigos ¿Verdad? Sí Vámonos Venga Vámonos Ya te lo he dicho No sé nada Vamos a ver a Mata Puede que a la gente Mac le guste esto Pero a mí no Dinos dónde está tu amiga Solo queremos hablar con ella Esa amiga mía Estaba preocupada por... ¡Ja! ¡Cuidado! ¡No sabía que tarde o temprano Te querías Toma, gente Mac Tú has matado A Jonas Pues toma 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 Sí, sí Te voy a dar bien Hasta la calidad de identidad Toma Espero que estés aquí para entregarte, jovencita Ya tienes bastantes problemas por ahora No empeores las cosas Dame las llaves y la contraseña de tu oficina Luego me iré Oh, eso es todo Hay algo más que pueda hacer por ti Ya que estás aquí No conseguirás nada de mí Moriré antes de comprometer la seguridad del refugio Tienes razón Morirás Si no me das esa contraseña Nada Amata confía en mí Si no me das lo que quiero Le haré daño ¡Mucho! Dios mío Tienes sangre fría, ¿eh? Mierdecilla Sí, creo que sí lo harías Anda, toma y abandona el refugio Si vuelves, daré orden de que te disparen en cuanto te vean aparecer Mierdecilla tú Bueno Mundo de seguridad, que es la misma Paso Aquí cogemos eso Cerro puertas de celda Ah, no puedo Muy bien Ajá Vale, por ahí estamos A ver Aquí Casco porra Ajá, nada Y Vale 35 de balas Me vienen muy bien Muy riquinas Ay Bueno Ya guardamos esto Creo que era por Por aquí Vale Pogucillo, colega Jonas, has muerto Mierta de papá Eso lo dejo yo todo Demostrador Vale, esto me lo llevo Estoy encima de Jonas Pogucillo Acima que lo han matado Lo estoy pisoteando Yo también me lo llevo Estoy pisoteando ahí Qué poca vergüenza que tengo Ay, Amata Gracias Te dije que mi padre no era el mismo No sé lo que hubiera hecho de no ser por ti Será mejor que te vayas Intentaré reunirme contigo en la puerta del refugio Si no lo consigo Buena suerte Amata 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 y su papá Ay, qué bonito Qué fota Ay, qué bonita Fota y aquí se puede entrar, y aquí que tenemos, cartucho me lo llevo, llave, aquí tengo que tener la llave, me la llevo todo bien, rapiñamos todo lo que podamos vale, a ver, y ahora por aquí nos vamos tranquilamente, claro que sí, si no me equivoco aquí, una de estas dos taquillas está en la contraseña mira, ahí está, me la llevo, ya está vacío, 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 a ver, cosillas, otros datos, 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 notas, notas de papá que no lo supieras, las cosas podrían haberse torcido de lo lindo, y nadie sabe cómo reaccionará el supervisor cuando se entere lo mejor es que me eche a mí toda la culpa, bueno, es evidente que ya sabes que me he ido, era algo que tenía que hacer pero ya eres mayor, y no me necesitas, quizá algún día las cosas cambien y podamos volver a vernos no puedo decirte por qué me he ido, ni a dónde he ido, no quiero que me sigas Dios sabe que la vida en el refugio no es perfecta, pero al menos es segura me basta saber eso para irme, no quiero meterte prisa, doctor, pero me quedaría más tranquilo si resolviéramos esto vale, adelante, adiós tío, estás escuchando el mensaje de mi papá, eres más pesado que la una, ¿eh? ¿qué pasa, eh? ¿no soportas la visión de tu propia sangre? eso te estoy diciendo te lo mismo uy, eso me recuerda que el mod de la sangre no está instalado sabía que al final te encontraríamos jefe de subida Hanon eres tonto de que pirote vale, vamos desde aquí, tengo que ver otra cosa más, pero bueno todo esto, voy a pasar de mirarlo si queréis, mira, vamos a mirar esto que lo de Vaudek normalmente es interesante ya que se sabe que por ejemplo en el refugio, no me acuerdo qué número era en el Foro New Vegas había un refugio que era de un un test de supervivencia o algo así era donde cada año se sacrificaba a una persona para que el resto viviera los tenían engañados pero bueno, vamos a ver carta del doctor Stanislaus os dejo que lo leáis si queréis leerlo lo pagáis el vídeo y ya está pero bueno módulo A ajá no sé que no recibiremos un módulo Geek vale muy bien somos los marquis vale, vale muy bien abrimos túnel ven información de reconocimiento bueno vamos a ver qué pone o sea que sabían que fuera no hace falta llevar un traje de de riesgos ni nada por el estilo o sea que sabían muy bien que fuera sí que valía la pena salir megatón vale va, fuera fuera porque al final voy a entretener y no ay, Dios mío a ver ahí ahí va vámonos por fuera o sea que sabía perfectamente que fuera se podría vivir que bien bueno mutaracha toma vamos por fuera y a ver que tenemos por aquí una salida bien bonita vamos a comer un poquito de carne de mutaracha ¿verdad? contoseña esto la contoseña es Amata ostras en serio ah, este es el poema creo que lo leímos ¿no? pero bueno ahí lo dejo que lo leáis si queréis leerlo que bien la contoseña es Amata una contoseña muy facilita en serio en serio no sé y dices ¿qué contoseña ha puesto este tío? la fecha de cumpleaños de su hija el nombre de su hija mira típica contoseña típica contoseña yo me voy a comer un poquillo de carne de mutaracha a ver algo así 5 9 4 5 5 6 6 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 15 12 13 15 16 22 13 12 13 15 15 16 16 17 16 17 17 18 18 18 19 18 19 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 Toma ¿Ahora qué, eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? Mira, toma, toma Toma Mira, va, ven Toma, toma Ahora te quedo sin porra, eh Te la he quitado de las manos Toma Y toma La porra me la llevo Y la porra me la llevo Bueno, ya os quedáis Ringados Ay, bueno, nos piramos La puerta se cierra a su orilla Adiós Refugio 111, 101, que diga Mi vida Como refugiado Se acabó Por aquí podemos editar El nombre, la raza, el sexo El especial Las habilidades Mira, ya que estoy en la raza Voy a ponerme Por ejemplo, este aspecto de Jhin Que es el que me mola Así hemos asina Así hemos asina Y así hemos asina Ala Aunque la puedo cambiar Creo que en el momento Bueno, el especial Es el que, no sé qué más Fuera Ay Ay ¿Qué hemos fallido del refugio? Por primera vez estamos fuera del refugio Vamos a pisar el yermo El En el fallout era el Mojave El fallout New Vegas El Mojave Aquí es el yermo Son Ah Sol Me queman las retinas Me queman mi piel Debería ser así, eh Porque Tenemos 19 años Es la primera vez que pisamos el yermo La primera vez que vemos La luz del sol Y demás O sea que Es nuestra primera vez Para todo Vale Vamos a subir Campuas ahí un poquillo Sigilo Dejarlo por ahí Armas pequeñas Voy a tener todo eso Pero Campuas de momento No sé No sé yo, eh Vale Estos son los que me interesan de momento Campuas también Vale A ver Eso por ahí Niña de papá Esto Ladrón Este me Me interesaría bastante Este Pero Voy a darle Esta Esta Porque cada vez que suba Bueno Cada vez que suba el nivel Cada vez que gane experiencia Tengo un 10% más de experiencia total O sea que Esta Nada Empezar Es muy buena Es demasiado buena La verdad Y ya está Vale Ya estamos fuera Estamos en el Mojave Ahora vendrán todas las señales De los DLC Y demás Ropa Ahí Vamos a coger a Sina Vale Ahora me traerán las señales Y demás Ahí está Uy Que el tirón Ay Pairon Rock Luna No sé No sé No sé Quien es el que menos Llevo a capital Sí Eso es la fosa De los DLC No más Voy a esperarme aquí Un boquillo Para ver que me den Las cosillas Vale Esto es Del mod De los cuerpos Que viene con bikinis Y no sé qué rollo No sé qué más Vale Las cosas Uh 16 16 Vamos a ver Estas otras armaduras A ver cómo son Que no me acuerdo Bueno Encuentro el origen De la radio de transmisión Pues vean Algo más Sí Aquí hay otra cosa más Se ha escuchado No 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 Pesó todo esto El nivel de chapas Ha aumentado A 30 Vestiría Señal de radio Por el mente del yermo Si veis Que el juego Va a veces De tirón Creo que es Por culpa del mod De las texturas Que he puesto Que a lo mejor Lo cambio por otro Que es mejor Quiero probar este A ver cómo era Si Tenía que haberlo probado Antes de Empezar a grabar La serie Pero bueno Yo soy así De guay A ver Atuendos Este Bueno Ay ¿Veis? Aquí veis La diferencia Aún más Eh Ya no me Jimmy's Mickey Yo con estas cosas No puedo La verdad No puedo Eh Está todo bien instalado Pero es que Y esta Bien Está chula Bien Sí Tiene especie Así estilo A Tomb Raider El trajecillo Pero bueno Vamos a dejarlos allí Y esta La verdad Es que yo Eh No puedo Poner esas colas No Eso que diga A veces Vale Se nota bastante El cambio De De Cuervo No me mola No me mola nada Pero bueno Ya que estamos Voy a dejar de quejarme Que se me anda muy bien Eso por ahí Y el otro Ahí había encontrado ya Este era Lo puedo coger Y vender Pero bueno Paso Ahí lo dejo Eso viene del mod De los cuerpos Y lo dejo Y ya está Que sí Que si no hubiese usado El mod de Jail Valentine El cuerpo Se vería mejor No se vería Esa diferencia Pero bueno A ver ¿Por dónde era Megatón? Allá No Era por allá Era por allá Y a ver Que yo me acuerdo Y salió de un mod De armaduras Bueno Un mod de armaduras Por un lado Y otro Por otro Y sé que había Doscientos metros De Megatón Había Un cofrecito Que ahí Estaba la armadura Pero No sé qué dirección No me acuerdo Ahora mismo Bueno Ya la buscaré Ya la buscaré Nanananana Ahí está Megatón ¿O cientos de metros de Megatón? ¿O estaba cerca de Megatón? No es que no me acuerdo No me acuerdo Para nada Ay Una hormiga Vacía Qué bien Si no me acuerdo mal Estaba cerca Voy a hacer un vistacillo Por aquí Vale El tío este De las armaduras No está todavía por aquí En fin A ver Estoy por aquí Un vistacillo Por aquí Ya estamos otra vez Por aquí Esta zona En fin Ya miraré Donde dice El mod Donde está Porque me se ha ido De la cabeza En serio Me se ha ido De la cabeza Completamente Donde estaba La armadura Para el siguiente capítulo Lo miraremos Y ya está Vale Como he estado mirando Con tantos modos Armaduras Y demás Pues Ya no sé Si es por aquí Es por allá Y demás Bienvenido a Megazón La bomba no supone ningún riesgo Claro que no A no ser Que la toque yo Y la fastidie Que bueno Puedo hacer dos cosas Destruir Megazón Con la bomba O O no destruir Megazón Desde donde se tiene Va la bomba Bueno Eso ya lo veré La verdad es que No sé qué hacer Porque aquí La chica esta Que está aquí No sé Se llama Moira O noira Me cae bien Esa muchacha Ay Pero me gustas Chica Ay Me dice que eres De buena pasta Ay Así que Bienvenida a Megazón Si necesitas algo Avísame Gracias Juan Megazón Una ciudad muy agradable Serif Es un placer conocerle ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar Bien Si tratas bien a mi gente Puedes quedarte Todo el tiempo que quieras Eh Correcto Menseje recibido Me alegro De que nos entendamos Y ahora dime ¿Puedo hacer algo Por ti? A ver Busca a mi padre De media edad Puede que lo hayas visto No Lo siento Ya bastante tengo Con lo que tengo Como para andar Fijándome en todos Los que pasan por aquí Pregunta por ahí Qué buena gente Que eres colega Tú antes molabas Eh No me veía mal Algunas señales Para moverme Para la ciudad Dime colega ¿Qué estás buscando? Eh Pero ¿Dónde está la cima? No Así me digo yo La clínica Más cercana Nuestra clínica está en la parte de abajo del cráter Justo al lado de la bomba El doctor Charge es un poco seco Pero sabe mucho Y es compasivo Eh ¿Hay algún armero por aquí? Ve a ver a Moira al almacén de Craterside Vende algunas armas Y por lo que he oído También las hace Está según bajas al cráter Bueno Hay un bar Por la zona En la ciudad Sí El de Moriarty La entrada está en la planta superior Frente a la puerta principal Pero ten cuidado Moriarty No es lo que se dice un amigo Diga lo que diga No te lo creas Por lo que más quieras No confíes en él Vale Moriarty Caca Necesito equipo ¿Dónde está la tienda más cercana? Moira vende de todo en su tienda El almacén de Craterside A ver si aciertas dónde está Jejeje Jejeje Qué lisillo que es Eh ¿Hay algún sitio donde dormir? En el local de Moriarty En el extremo sur de la ciudad Habla con Nova Ella te ayudará Nova Vale Hablamos de esta cosilla Muy bien ¿De qué quieres que hablemos? Hablamos de esa Esa bombita ¿Qué pasa? ¿No crees que alguien debería desactivar esa cosa? Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso Además La mayoría ni siquiera sabe que aún representa una amenaza Y encima Cromwell y esos chalados de la iglesia del átomo Idolatran al maldito artefacto ¿Por qué? ¿Crees que serías capaz de desactivarla? ¿Para siempre? Bueno Puedo tratar de desactivarla La bomba Por ti De acuerdo Muy bien Pero escucha Primero échale un vistazo Ve con cuidado Si haces bien el trabajo Te embolsarás 100 chapas Ay Conversación La experiencia de demoliciones No es barata Quiero 500 chapas Voy a fallar como una tonto Pero bueno Eso queda descartado Me temo Aquí no estamos lo que se dice Nadando en la abundancia Bueno No necesito recompensas No duraría bien sabiendo que todos podían morir 100 chapas De acuerdo Le echaré un vistacillo Estupendo Ve a ver que puedes hacer Pero ten cuidado A ver Te estoy ayudando Así que Tú puedes ayudarme a mí Busca a mi padre Ahora que lo pienso Si recuerdo a un tipo que pasó por aquí Tenía una mirada en sus ojos Ya sabes La típica de cuando alguien quiere algo Estuvo un rato en el bar Quizá Moriarty pueda ayudarte Eso sí Ten cuidado Ese hombre no es de fiar Vale No sé si puede desactivar la bomba ¿Sabes algo de la ¿Sabes algo de la zona que hay fuera de Megadon? Por algo lo llaman el yerbo Pero además hay asentamientos por ahí Ya ves hasta donde llega el empeño del ser humano Al sur está Rivet City Pero ni se te ocurra meterte en DC Es una zona de guerra Vale A ver de la ciudad Bueno Ya está Tengo que irme No hagas el tonto con esa Ay Le he dado sin querer No hagas el tonto con esa bomba Vale A ver Cosillas Munición Armas Estado ¿Dónde se ponía el mapa? No me acuerdo Vamos a ver Aquí Aquí A ver Estamos en Megadon Aquí hemos salido de aquí Estamos aquí Vale Nos han dicho ¿Dónde? ¿Qué sitio ha sido? Vale Este es un DLC Aquí River City Vale Aquí Si no me equivoco Era el barco Fortaleza Barco ciudad O como quede llamarlo Vale Y también hay un tío Que te puede cambiar el rostro Cuando quieras Pero bueno Eso a mí me da igual Y ya está De momento Las misiones que tenemos Son aquí En Megadon Que es lo del poder de esto En la fosa Esto es otro DLC El sabor de lo local Investigación La barcaza Vale La barcaza Furbiar Es aquí Que es el otro DLC Ahí Vale Esto es un DLC Esto creo que es Estraterrestre Está en otro DLC Y creo que es este Y creo que es este Es el otro DLC Colaborando con los Los escritos El otro DLC Que tenemos Si no me equivoco Si Vale Tenemos cuatro DLCs Los iremos haciendo Poquito a poquito Ya que Nos ha dado falta nivel Ahora somos nivel 2 Si no me equivoco Si nivel 2 Así que bueno Iremos poquito a poquito Oye la cabeza Como que bien la tengo Ay que me han pegado Muchos cuerpos en la cabeza Y me he quedado tonta Ay Si Me he quedado tonta Vale Vamos a continuar un poquito Me han pegado en la cabeza Y me he quedado tonta Me he quedado tonta más Que es lo que estoy A ver La bomba Si no me equivoco Me hace falta 25 de daño 25 de exclusivos El tío este El Jericho Es un compañero nuestro Pero Si somos malos Se unirá a nosotros Si somos buenos Pues no Pero que tenemos aquí Otro de esos soplapollas Del yermo Oye mamón No me gustas Ni un pelo Apártate de mi Si no quieres problemas No parece que seas De aquí Cuál es tu historia Que noticias Hay por la ciudad Que haces por aquí Que sabes del yermo Eh voy a decirlo primero No hay mucho que contar Yo vivía en el yermo Por aquel entonces Era un auténtico Cabronazo Pero eso Es cosa del pasado Bueno ¿Alguna vez Has Contemplado La posibilidad De volver allí? ¿Qué? ¿Volver a dónde? Al yermo Tío Es que tú ¿Tú eres tonto o qué? En esa ciudad Debes Aburrirte como Una ostra Eso es cosa del pasado Ahí todo es una mierda Asesinatos Robos Violencia He cambiado Ya no soy así Si matar Robar Eh Suena divertido ¿No? Sabes A veces Lo echo de menos Es una vida De libertad ¿No sabes? Venga Hombre Si como saqueador Ya estoy en las últimas ¿Quién va a querer contratarme? Estos niñatos No saben lo que es el respeto Eh Deberías venir conmigo Me vendías bien Una mano No te ofendas Pero tú no eres exactamente El tipo de persona Con la que acostumbro a ir He oído hablar de ti Eres el señorito Don perfecto del refugio Me parece que no congeniaremos mucho Déjalo No se está tan mal aquí Tengo algunos recuerdos buenos Y poco más No tiene sentido Estropear los buenos ¿Sabes? Vale Tu karma es demasiado Al... Ay Perdón Harto para... Hacer cosas con este tonto Vale Vuelve si necesitas algo Eh... Sé que está Ambóndiga por aquí Eh... A ver Un momentito Esto ¿Dónde se me iba a ver karma? Aquí Soy bueno Ay Soy un santurrón Ay, ay, ay Jeje Sé que Ambóndiga El mismo Ambóndiga De Fallout 4 Creo que es Está aquí Y creo que está por la zona Eh... Donde Moira nos manda Una de las zonas donde Moira nos manda Creo que es por aquí Por ahí O un poquito más para adelante No lo sé En fin Vamos a hacer las misiones de Moira Para el siguiente capítulo Y demás Y veremos a ver lo que hacemos Moira está por aquí Si no me equivoco Que yo aquí me lío Como un tonto Para la bomba Me hace falta 25 de explosivos Eso sí que me acuerdo Y puedo decidir Explotarla o no explotarla Lo que pasa es que si la exploto Aquí he estado Moira Es una chica que a mí personalmente Me gusta Me cae bien Es simpática Eh... Pero bueno La única diferencia es que si explotas la ciudad La ciudad se va a ferir espárragos ¿Vale? Pero la casa La casa puedo coger la casa de... Esto de aquí Porque aquí me dan Si desactivo la bomba La casa aquí O el tipo que quiere que reviente la bomba Me da otra casa distinta Es la única diferencia Eh... Moira Polina Polina Que trabajo en un libro sobre el yermo Me encantaría que escribiera el prólogo Alguien criado en un refugio ¿Te animas? Claro Conozco bien la vida en el refugio Genial Cuéntame cómo es eso de vivir toda tu vida bajo tierra O de salir a la luz por primera vez Vamos O lo que tú quieras Bueno Era el paraíso Sin problemas Temores O peleas Hasta que se fue papá Hombre Eso es verdad En el refugio vives como... Como Dios Porque ahí no tienes problemas ninguno Mientras que hagas casa supervisor No rompas las reguillas Ahí puedes vivir como te dé la gana Después te tienes el tonto de Valsh Que te está dando la puñeta Pero bueno Es lo de menos Este sitio de fuera es genial En la sala principal casi ni se ve el techo Me envíen como embajador Desde la utopía del refugio 101 Incrínete ante mí Venga Lámeme las botas ¿Cómo se vivís aquí? No hay un solo dispensador de comida Era pequeño y oscuro Y la comida daba asco De buena me he aliviado Esa yo era la primera Sí Un padre a la fuga, ¿eh? Ya he visto unos cuantos Aunque ninguno portando el número 101 Ojalá lo encuentres Quizá el traje de refugio acorazado Te sirva de ayuda ahí fuera, ¿no? Eso estará bien para el libro De hecho ¿Quieres ayudarme en la investigación? Puedo pagarte Y será divertido Claro Claro que sí, muchacha ¿Cuál es ese libro En el que estás trabajando? El yermo es un lugar Muy peligroso, ¿no? A la gente le vendría bien Una recopilación De buenos consejos Como una guía de supervivencia Necesito que un ayudante Compruebe mis teorías Cualquier cosa Con tal de evitar Que alguien resulte herido Este tipo de fallos No son ninguna risa No Luego simplemente gritan mucho Me gritan a mí Cosas muy desagradables Puguesilla Bueno, de acuerdo Te ayudaré Entonces Con esta guía de supervivencia Me parece que es una idea excelente ¿Qué ganas tengo de ayudar? Me dice lo primero Lo segundo que diga Muy bien Creo que el primer capítulo Tratará de cómo sobrevivir A los peligros del día a día Las cosas están bien donde están Y no es seguro ir a buscar comida Por los peligros de la radiación Y las minas de tierra Anda, parece divertido, ¿no? ¿Qué quieres hacer primero? Conseguir comida no suena mal ¿Qué buscas tú? Bien Comida y medicina Todo el mundo las necesita De vez en cuando, ¿no? Así que les hace falta Un buen sitio donde buscarlas No muy lejos de aquí Hay una tienda superguay Necesito saber Si aún quedan alimentos O medicinas En sitios así De acuerdo Miraré En las tiendas superguay Genial La comida es lo más importante Pero mira a ver Si puedes conseguir también medicinas Y si no encuentras nada Vuelve de una pieza, ¿vale? Bueno, vale Vamos a hacer eso Para el siguiente capítulo Después ya eso Que no te maten Tengo que irme Bueno, voy a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dar un like Suscribiros Y comentar Así que nada más que deciros Que un saludo Ser buenos Ser felices Y ¡Adiós!